Antes de ver este vídeo, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo vídeo, gracias. Introducción La importancia del pescado en la dieta El pescado es conocido no solo por su sabor, sino también por su perfil nutricional excepcional. Aporta una amplia gama de minerales esenciales que son vitales para diversas funciones corporales. Incluir pescado en tu dieta puede ayudar a Mejorar la salud cardiovascular Promover el desarrollo cognitivo Mantener huesos fuertes y sanos Con esto en mente, vamos a analizar las propiedades nutritivas del pescado, comenzando por los minerales que ofrece. Minerales esenciales en el pescado El pescado es una fuente rica de varios minerales que son cruciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. A continuación, desglosaremos algunos de los más importantes. Fósforo El fósforo es un mineral fundamental que ayuda en la formación de huesos y dientes. También juega un papel clave en la producción de energía y en la síntesis de ADN y ARAN. El pescado, especialmente el salmón y el atún, es una excelente fuente de fósforo. Beneficios del fósforo El potasio es esencial para el equilibrio de líquidos en el cuerpo y para el funcionamiento adecuado del corazón y los músculos. Ayuda a regular la presión arterial y puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Beneficios del potasio Mantiene una presión arterial saludable. Previene calambres musculares. Ayuda en la función nerviosa. Calcio El calcio es conocido principalmente por su papel en la salud ósea. El pescado, especialmente las variedades que se consumen con espinas, como las sardinas, es una excelente fuente de este mineral. Beneficios del calcio Fortalece los huesos Contribuye a la coagulación sanguínea Aumenta la salud dental Sodio El sodio es un mineral importante para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, es crucial consumirlo en cantidades moderadas. El pescado naturalmente contiene sodio, y su consumo puede ayudar a equilibrar la hidratación. Beneficios del sodio Regula la presión arterial Mantiene el equilibrio hídrico Ayuda en la función muscular Magnesio El magnesio es un mineral que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Contribuye a la salud ósea, al control de la glucosa y a la función muscular. Beneficios del magnesio Mejora la salud ósea Regula el azúcar en la sangre Reduce la fatiga y el cansancio Hierro El hierro es crucial para la formación de hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. El pescado, especialmente las variedades como el atún, contiene hierro que es fácilmente absorbido por el cuerpo. Beneficios del hierro Previene la anemia Aumenta los niveles de energía Mejora la función cognitiva Beneficios del yodo Regula el metabolismo Contribuye a la función tiroidea Promueve el desarrollo fetal en el embarazo Cloro El cloro ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y es parte de los jugos gástricos que facilitan la digestión. Aunque se consume en menores cantidades, es igualmente importante. Ayuda en la función celular Otros nutrientes beneficiosos en el pescado Además de los minerales, el pescado también es una fuente importante de otros nutrientes que contribuyen a una dieta saludable. Ácidos grasos omega 3 Los ácidos grasos omega 3 son grasas saludables que se encuentran en grandes cantidades en el pescado graso, como el salmón, la caballa y las sardinas. Beneficios de los omega 3 Mejoran la salud del corazón Reducen la inflamación Pueden ayudar en la salud mental Proteínas de alta calidad El pescado es una fuente rica en proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos. Aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Beneficios de las proteínas Aumenta la masa muscular Contribuye a la saciedad Ayuda en la recuperación después del ejercicio Beneficios de las vitaminas Aumentan la energía Promueven la salud del corazón Ayudan en la función cognitiva A la parrilla, aporta un sabor ahumado Al horno, conserva los nutrientes y es fácil de preparar En sopas, agregar pescado a las sopas o guisos es una forma deliciosa de consumirlo Combina con otros ingredientes Puedes hacer que el pescado sea aún más nutritivo al combinarlo con otros ingredientes saludables, como Al menos dos veces por semana para obtener los beneficios de los ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes Consideraciones de sostenibilidad Al elegir pescado, es importante considerar la sostenibilidad Opta por pescado de fuentes responsables y sostenibles para minimizar el impacto ambiental Conclusión El pescado es una fuente increíblemente rica de minerales esenciales y otros nutrientes que benefician la salud de múltiples maneras Desde el fósforo y el calcio hasta los ácidos grasos omega 3, las propiedades nutritivas del pescado son abundantes y variadas Incorporar pescado en tu dieta regular puede ayudarte a mantener un estilo de vida saludable y equilibrado Si es el tiempo que no es algo 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 que Gracias.